Hola que tal queridos amigos de la Cantina RD, espero que estén todos muy bien, como yo siempre le digo, si usted es un nuevo talento o tiene una página y quiere promocionarse con nosotros, solo tiene que enviarnos un mensaje a ese número que está en su pantalla o un DM a la Cantina RRD, como a usted se le haga más fácil y así pues recibirá su promoción tanto por acá por YouTube como por Instagram, así que contáctenos. Señores hoy les vamos a hablar de Bad Bunny y Residente Calle 13 quienes se reunieron, esto para una, ellos tener como un pequeño compartir, o no un pequeño, un grande compartir porque hay muchas personas, pero ya esto fue algo como privado y donde podemos ver a Residente Calle 13 y también a Bad Bunny que pues una celebración, vamos a decir para despedir el año 2018 y para recibir el 2019. Aquí pues vamos a ver todo lo que ellos hicieron o parte de lo que ellos hicieron, a lo que nosotros hemos tenido acceso mediante video, vemos a Residente bailando a Calle 13 pues disfrutando el lado de Bad Bunny y esto pues es algo que no todo el mundo lo hace compartir entre artistas porque sabemos que los artistas típicamente tienden a tener como esa especie de tiradera entre sí. Pero este no es el caso de Bad Bunny y Residente, porque vemos que están compartiendo como amigos. Yo quiero que usted se suscriba a este canal antes de iniciar el video y también algo muy importante, active la campanita para que así reciba una notificación cuando subamos un video. También quiero que usted deje en la cajita de los comentarios si le gustaría ver una colaboración entre Residente y Bad Bunny. A usted le gustaría escuchar un tema de esas dos eminencias, vamos a decir así, de estas dos celebridades de Puerto Rico. Si a usted le gustaría verlo pues déjelo en la cajita de los comentarios. Vamos a dejarle los videos donde se ven a Bad Bunny y a Residente bailando y disfrutando. Vamos con los videos. A ella que se ven a Bad Bunny y a Residente bailando y disfrutando. Pa' que la voz se ven a Bad Bunny y a Residente bailando y disfrutando. Oye, dale a la hora de preguntarle como esta bote. Ay, aquí reunidas, aquí reunidas, está la familia, que cumplida, la lengua es mía, que iba de pasada, por la vida, 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 y le deseamos felicidades, y le deseamos de mil vecinos de tu familia, y le deseamos felicidades. ¡Eh! 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 ¡Ahora es que vive rico! ¡Ahora es! ¡Eh! 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 Bien señores, ayer estuvimos viendo cómo la pasaron Residente y Bad Bunny ya finalizando lo que es el 2018 entonces yo quiero que usted vaya a la cajita de los comentarios y comente, le gustaría ver un tema o escuchar un tema de Bad Bunny y Residente eso sería un palo, yo a mi entender sé que sería un palo musical pero vaya usted y deje su comentario también puede comentar sobre lo que acaba de ver esta actividad donde se ve a Bad Bunny y a Residente disfrutando junto y pues lo bien que se le ve que se le estaban pasando bueno señores, yo quiero aprovechar para felicitar a Bad Bunny ya que su álbum por siempre está en el top 1 o sea el número 1 de los beatboards esto ya es un logro Bad Bunny posicionar su álbum esto en el top Latin albums en la página de los beatboards Bad Bunny un buen trabajo en ese álbum no hay desperdicio si usted no lo ha escuchado yo lo invito a que lo escuche Bad Bunny se la comió con su álbum felicidades a Bad Bunny señores continuando con las informaciones ahora le voy a presentar algo picante esto es un tema picante y es que pues Rafa Rosario en una presentación se llenó de odio digo que se llenó de odio porque a uno de sus coristas le hizo un show ahí en público se ve cuando él se dirige a él de una manera no grata entonces esto es algo que los artistas deben de evitar son situaciones que se comentan en reuniones no en público vamos a dejarle el video de la situación ¡Gracias por ver el video! feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños paz, fraternidad, haga nuevo dominated, haga nuevo y bueno la segunda o la segunda o la segunda es que se le ve que cogió un pique grande primero mira la actitud observe y mire como él se dirige y como agarra el micrófono como con rabia y donde yo me di cuenta que en realidad se llenó de odio fue que por decir feliz año nuevo dijo feliz cumpleaños entonces ahí fue que yo me di cuenta que él no estaba bien, estaba enojadísimo prendido porque se le fue lo que iba a decir y dijo algo que no era y como ya dije y es mi punto de vista los artistas deben de tratar que estas situaciones no se de frente al público porque es que esto dice mucho de un artista, esto dice mucho de una persona entonces los fanáticos van a disfrutar de su música no van a disfrutar de ver un enfrentamiento entre el artista y sus coristas o viceversa el punto es que esto es recomendable que traten de evitarlo señores ya para finalizar con este video voy a saludar a algunas personas que se han mantenido activo y que pues siempre ven mis videos y comentan sobre los temas vamos a saludar a Gerald Paniagua que dejó un comentario ahí diciendo salúdame aquí está tu saludo Gerald gracias por siempre estar con nosotros también queremos saludar a famosito Marrero quien dice salúdame Cantina RD muchísimas gracias por estar ahí famosito y espero que sigas viendo todos nuestros videos y pueden usted que me está viendo dejar su comentario ahora mismo usted quiere recibir un saludo vaya a la cajita de los comentarios diga salúdame en el próximo video y seguro que va a ver su saludo por aquí bien señores ya para despedir este video le voy a dejar con la frase de el maestro Christian Casablanca es una frase que yo entiendo que debe de escucharla y practicarla corroboro a 100% vamos a decir así con lo que él dice acá en esta palabra bien señores hasta aquí dejaré el video pero le dejo con el maestro y espero que usted te escuche analice y ponga en práctica las palabras que él dice en este video vamos con el video felicidad en este año 2019 a trabajar día duro a hacer dinero y a luchar recuerden bien esto atención la vida es una batalla una lucha constante constante hasta que tú te mueras en esa lucha constante la vida siempre está en contra tuya siempre quiere que tú pierdas siempre quiere que te vaya mal siempre quiere que tú fracases entonces tiene que saber que si va por el camino donde hay muchos obstáculos y mucha barrera significa que va por el camino correcto así que a luchar a seguir hacia adelante a progresar y sin parar éxito señores y hasta aquí el video del día de hoy pero no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo que está ahí abajo si aún no te has suscrito después de que te suscribas activas la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video también síguenos en las redes sociales entre Instagram como la cantina R.A.R.D. el enlace de Instagram está en la descripción de este video dale que te esperamos será hasta la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.